Hola, bienvenidos a Oli's Kitchen, el día de ahora les traigo una nueva receta y el día de ahora vamos a hacer Chicken and Shrimp Carbonera bueno entonces para esto aquí tenemos esta pasta, mire voy a usar esta pasta de espagueti que es delgadita, pero si usted tiene la que es crucecita, pues esa está perfecta pero ahorita en el momento yo tenía esta, tengo esta en casa, entonces bueno voy a usar esta salsa, perdón esta pasta que es para espagueti y bueno ahorita les digo el resto, ok mire aquí tengo nuestro pollo estoy usando pierna y muslo, sin hueso mire, y ahorita lo voy a picar en tiritas para dorarla, mire la voy a picar así, así más o menos esta va a ser la medida mire, en tiritas, entonces así la vamos a hacer con todo las piecitas de pollo ok mire aquí ya tengo el pollo, todo en tirita, mire como les comenté ahora si ya voy a pasar a dorar ok mire aquí tenemos la cacerolita, aquí en mi cacerola le voy a poner aceite de oliva para dorar el pollito ok, así poquito le dejamos vamos a dejar que se caliente un poco, no puedo ir más el fuego, fuego mediano y aquí lo vamos a dejar, ok bueno entonces ahora si vamos a poner nuestro pollito a dorar acá a este pollito le vamos a poner sal y pimienta molida la cantidad de sal es al gusto, la de pimienta puede es como una así punta, pimienta molida más o menos vamos a ponerle, la sal al gusto ok, así lo dejamos ok bueno entonces ahora vamos a partir este tocino en cuadritos pequeños para dorarlo también cortarlo, mire, en cuadritos chiquitos porque lo queremos dorar y que quiero que se vea en todo el espagueti por eso lo vamos a cortar lo más pequeño que podamos así, mire así como está de cortadito así lo vamos a dorar lo voy a poner aquí en este refractario para pasar a dorarlo ok mire aquí tengo la cacerolita para dorar el tocino entonces ahora si le voy a subir el fuego y lo vamos a poner aquí bien bien doradito ok mire aquí tengo estos quesitos que son queso parmesano, voy a rallar dos porque los necesito para nuestra salsa alfredo ok mire este pollito ya está doradito, ya lo voy a sacar para que no se reseca en nuestra salsa alfredo mire ok el tocino mire también ya está bien bonito bien doradito, ya lo voy a sacar también ok mire aquí en esta misma cacerola de donde cocimos, donde doramos el pollito vamos a poner los camarones, este ya es aceite de oliva entonces vamos a ponerle ya no le voy a poner más, nada más que con el que dejó del pollo y vamos a poner los camaroncitos, como ya estaba caliente ya los voy a poner ok al camarón le vamos a poner muy poquita sal también, bueno la sal al gusto le vamos a poner la pimienta molida y así la vamos a dejar que siga dorando le voy a poner fuego medio ok mire entonces ahora si le vamos a poner una pizarrita de mantequilla para que se nos doren más mejor los camaroncitos ok, así la dejamos ok mire aquí tenemos esta agua y ya la tengo aquí para cocer nuestra pasta le voy a poner poquita mantequilla uy, ahora quiero la cosa y así la dejo que esté hirviendo ya cuando haya como hervido poquito voy a poner la pasta ahí para que se nos coja ok mire nuestros camaroncitos ay no sé, si, si se ve mire que bonito, ya están cocidos con el aceite y mantequilla entonces ahora si, ya los voy a apagar les voy a esperar que esté nuestra pasta y entonces ahorita les digo lo que sigue ok, bueno mire ya el agüita para la pasta ya quiere hervir le voy a poner una pizquita de sal nada más así ahora si vamos a poner nuestra pasta no la voy a poner toda mire le voy a dejar así y porque ya sería mucha para nosotros bueno, un poquito y así la dejamos ok creo que la voy a tapar para que hierve un ratito la voy a estar checando porque prefiero que me quede en su mero punto de la pasta ok mire aquí en esta cacerolita vamos a hacer nuestra salsa alfredo entonces lo primero que voy a hacer va a ser que voy a poner, no, mantequilla primero vamos a poner mantequilla ok está caliente vamos a poner ajo molido yo voy a usar este ajo, no sé si se vea ok se lo voy a poner todo vamos a dejar que se dore un poquito ok 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 vamos a ver ok mire le vamos a poner pimienta molida ok voy a poner salecita acuérdense que la sal es al gusto ok le vamos a poner parsley mire entonces voy a dejar que hierva un poquito para que los condimentos se junten con la cafeja entonces bueno así vamos a dejarlo y ahorita le digo el resto que mi pasta ya está ok mire aquí nuestra salsa alfredo ya está ya está lista entonces ahora sí ya voy a poner aquí nuestro queso parmesano ya hirvió con el condimento por ejemplo con la sal, la pimienta, el ajo, el vacil entonces ahora sí ya le voy a poner el queso parmesano bastantito queso parmesano ok vamos a dejar que de unir bolsito también pone este quesito parmesano bien, bien, bien rico bien, bien rico es para que duere junto con él para que se cosa y haga el sabocito del tocino aquí lo voy a poner bien, entonces así lo dejamos así así voy a revolverle aquí ok, bueno, entonces como vio ahora sí ya le vamos a poner nuestro pollito dorado que tenemos aquí ok, lo voy a tratar de revolver con esta cuchara mejor así y acá tenemos nuestros camaroncitos que también ya se los voy a poner mire, ahí ponemos los camarones ok, mire, aquí tengo, y si se ve ok, aquí ahora lo vamos a revolver con los camaroncitos y ahora sí ya nuestra chicken carbonera ya está ahorita les muestro cómo nos lo vamos a servir ok, bueno, entonces ahora sí vamos a servirnos nuestra chicken and shrimp carbonera ok, mire, así es como nos quedó nuestra chicken and shrimp carbonera y ojalá que les guste nuestro video ahora también vamos a acompañarla con un quesito parmesano bueno, y es todo por hoy ojalá que les haya gustado nuestro video no se les olvide suscribirse si no lo ha hecho les invito a que lo haga para que no se pierda los videos que traigo el Skitchen Bien Padres y les agradezco bastante a mis suscriptores muchas gracias, mi Diosito me los bendiga por apoyarme, gracias y bueno, este, entonces ahora, bueno, vamos a probar nuestro chicken carbonera ok, bueno, entonces ahora sí vamos a comer nuestra chicken carbonera ah, chicken and shrimp carbonera, mire mire qué rico mire, aquí está el camaroncito con la pastita y trocinito y bueno, está bien caliente ay, qué delicioso mmm al pollo lo recomiendo bastante muchas gracias por ver a Oli's Kitchen ojalá que les guste nuestra receta el día de ahora y que tengan muy bonito día Diosito me los bendiga y nos vemos en nuestra próxima receta hasta pronto ¡Gracias!